Hoy le toca el turno a la marca Audi porque vamos a experimentar en condiciones off-road cómo se desempeña este Q8 que vamos a recordarles que en Costa Rica se venden dos motorizaciones, la 50 y la 55. Cambia el tamaño de la batería y por ende también cambia la autonomía que tienen entre 500 y 600 kilómetros también dependiendo de la versión. Dos carrocerías, una SUV y la otra Sportback. Estamos acá en esta pista que vamos a ver algunos detalles de lo que nos puede entregar este Q8 en condiciones off-road. Lo primero que vamos a hacer cuando nos subamos al vehículo para hacer este recorrido es poner el modo off-road que nos ajusta la suspensión que en todas las versiones, un punto muy importante en todas las versiones del Q8 e-tron son con suspensión neumática. Esto nos da una altura de 230 milímetros. Una vez que tengamos ya la suspensión arriba, vamos a hacer el recorrido. Lo primero que vamos a hacer antes del recorrido, como bien les decía, es poner el modo off-road que se hace de manera muy sencilla. Activamos acá el Drive Select que tenemos en el panel principal y ahí vamos a seleccionar el off-road. Esto hace que la suspensión suba hasta 23 centímetros de altura libre al suelo. Una vez que ya tenemos esto, bueno, vamos a poner la transmisión. Importante también que cuando activamos el modo off-road, todos los sistemas, asistencias que tiene el vehículo automáticamente, que siempre los tiene constantemente, los sistemas de mantenimiento de carril y todos los sistemas activos de seguridad, se limitan. Esto para que podamos hacer un buen uso del sistema del modo off-road. Ok, entonces ya estamos listos. Vamos a salir acá a la primera zona que es la de torsión donde vamos a ver cómo maniobra el vehículo con unos pequeños montículos que tenemos acá. Aquí está. Aquí vamos a sentir básicamente el chasis y la suspensión. Suspensión independiente, adelante y atrás. La suspensión trasera es de... es Multilink con brazos independientes. Esto lo que nos va a beneficiar es en el tema del confort. Aquí vamos a ver cómo está el vehículo en el radio de giro. Súper buen radio de giro, a pesar de las dimensiones que tiene este auto. Aquí giramos en la primera. Ahora, aquí tenemos un montículo importante. Vamos a frenar, vamos a activar la cámara, que se activa automáticamente o lo podemos hacer manualmente aquí a través de otro botón. Esto porque es un montículo que vamos a perder visibilidad. Entonces, a través de la cámara que es 360, vemos hacia el frente y hacia los lados para tener una mejor referencia de lo que vamos a hacer. Aquí vamos viendo en la cámara cómo está... Llegamos a la parte de arriba. Seguimos con la cámara activada. Aquí podemos poner incluso el 360 y vemos el vehículo cómo está en el montículo. Una vez en la parte alta, vamos a acelerar y vamos a soltar el gas porque ahí ya nos va a entrar el control de descensos que también siempre es automático y esto nos permite que el vehículo baje solo. Aquí yo no llevo el pie ni en el acelerador ni en el freno. Él lo hace automáticamente. La cuarta zona es una fosa que en este caso la fosa tiene una profundidad, tiene agua para contarles también que en cuanto a profundidad de vadeo ya con la suspensión arriba el Audi Q8 e-tron tiene 25 centímetros de capacidad de vadeo. Uno de los muchos mitos que hay con respecto a los vehículos eléctricos es precisamente que si se mojan las baterías el vehículo no sirve. Las baterías están ubicadas en el piso del carro. Entonces acá esto es una muestra de lo que puede hacer el auto incluso en una fosa con esa capacidad. Listo. Vamos aquí. El vehículo pasa perfectamente la fosa y en este circuito la cuarta zona es una pequeña zona de inclinación lateral que aquí estamos estamos probando para para esta actividad para el Q8 e-tron off-road experience los e-tron que están aquí de prueba que son tres se equiparon con llantas AT entonces para tener un poquito más de taco nada más por un tema de seguridad. Y bueno este fue el recorrido muchos clientes de e-tron incluso de vehículos eléctricos de estas características no utilizan su vehículo eléctrico para estas condiciones sino que es un uso más urbano incluso si casi siempre en condiciones sobre asfalto superficies de asfalto aquí esta es una pequeña muestra de lo que puede hacer el Q8 en estas condiciones para quitarnos un poquito de la cabeza que los vehículos eléctricos son meramente urbanos también todos vienen con la tracción 4 que es la tracción inteligente a las cuatro ruedas súper reconocida de Audi que fue lanzada en los años 80 en el rally en el campeonato mundial de rally que a partir de ese momento fue todo un éxito y que equipan casi todos sus vehículos incluso sedanes y vehículos deportivos vienen con la tracción 4 que es una de las más reconocidas del mercado entonces todos vienen con esta tracción 4 y todos con suspensión neumática ¡Gracias! 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 ¡Gracias!